Bueno, como veis hemos llegado a la zona donde vamos a instalar la TTT por satélite. Una zona totalmente rural, aislada, entre montes. Creo que se ajusta perfectamente al modelo de instalaciones que pretende el gobierno y con la adaptación a la TTT por satélite. Si veis, está totalmente rodeada, es imposible que entre la señal. Bueno, estamos terminando de ajustar la antena a ir pasar 30 grados. Estamos en Casa Bermeja, como veis, en una zona totalmente rural. Y estamos terminando de ajustar la antena para poder conseguir la mejor señal posible los transponders de TTT por satélite. Vamos a conectar el NB y vamos a hacer la prueba ahora en la vivienda de que todo ha quedado correctamente. Hemos terminado ya de instalar la antena parabólica. Acá vamos, estamos terminando de instalar el receptor, que como veis es un receptor aparentemente, externamente, es el típico receptor ZAP de Televés. Vale, ya tenemos conectada la señal. Vamos a terminar de enchufarlo. Y es importante saber que el receptor ya tiene que ser probado en nuestras instalaciones para que en el momento de la instalación no haya ningún tipo de problema. Ya que el receptor previamente pues tiene que ser activado por Avertis. Este ya está activado y vamos a comprobar de que se ve todo correctamente. Bueno, el receptor se está encendiendo. Como veis, la luz verdecita. Como la tele no es mía, pues vamos a ver. Y aquí está. SAT AV2. Vamos, vamos a coger el mando. ¿Veis? El típico mando del receptor ZAP de Televés. Y como os decía, está ya previamente activado, por lo tanto están todos los canales sintonizados. Lo único que le quedaría al cliente, pues, ordenar los canales. Como veis, el cliente tiene TTT por satélite, de una forma rápida, barata. Y se acabó el tener que pagar por ver la televisión. ¡Veis!